Un señor aterriza en Estados Unidos, lo malo es que mientras volaba su país recibió un golpe de estado y las fronteras se cerraron, por lo cual él no puede entrar a Estados Unidos ni volver a su país, quedándose así a vivir en el aeropuerto por 9 meses, por eso hoy te contaré el terminal. La película comienza en un aeropuerto de los Estados Unidos, lugar donde trabaja Frank, que es director de aduanas, o sea, el que se encarga de todo lo que tenga que ver con lo legal de los pasajeros. A ese aeropuerto llega Víctor, un Tom Hanks que proviene de un país llamado Krakosha, él está todo tranquilo pasando las revisiones para salir del aeropuerto, cuando ocurre un problema, porque resulta que mientras él volaba en el avión, su país recibió un golpe de estado y cerró las fronteras, por lo cual el pasaporte de Víctor ya no es válido, o sea que Víctor ya no puede entrar a Estados Unidos ni volver a su país. Así que a Víctor lo llevan con Frank, el cual trata de explicarle la situación, lo cual no sale muy bien porque Víctor no habla inglés y tampoco hay intérprete. La solución que hay es que Víctor solo espere en el aeropuerto, que es territorio internacional, hasta que la guerra civil en su país acabe. Este policía llamado Turman le da a Víctor unos vales de comida, una tarjeta para hacer llamadas y le dice que no puede salir por la puerta. Víctor se queda ahí sin saber muy bien que está pasando, hasta que ve en las televisiones noticieros sobre su país, ve que hay guerras y todo, pero no puede entender bien que pasa porque el noticiero está en inglés, pide ayuda para entender, pero nadie se compadece. El punto es que Víctor como buen patriota llora por su amada Krakosha. Víctor también trata de llamar a casa, pero no sabe usar la tarjeta que le dieron, y nuevamente nadie accede cuando él pide ayuda. Rato después Víctor está sentado esperando, cuando ve que una señorita necesita ayuda, pero mientras la ayuda, sus vales de comida se caen al piso y el de limpieza los tira a la basura. Víctor va con el anciano, pero este no lo entiende y solo se va. Ya en la noche Víctor se va a una sala que no está ocupada a dormir, al principio no puede porque los asientos son incómodos, pero de ahí se construye una cama y a dormir, bueno hasta que un avión aterriza tras suyo y él piensa que era la policía. Por el lado de Frank, él está charlando con su jefe, el cual le dice que pronto él se jubilará y Frank tomará su cargo, solo que hasta que llegue el momento Frank mantenga todo en orden. Nuevamente con Víctor, él trata de pasar nuevamente a que aprueben su entrada al país, pero esta policía le dice nuevamente que él es inaceptable para Estados Unidos y que desperdició el día haciendo su cola porque no será aceptado. En fin, como Víctor ya no tiene vales de comida, recoge de la basura unas galletas y cremas que la gente tira y se pone a comer. En eso llega Frank que no quiere que Víctor siga ahí y le dice que a las 12 los guardias no vigilarán la puerta y él podrá salir, esto para que Víctor incumpla la ley y ahora pase a ser problema de la policía. Víctor a las 12 se acerca a la puerta, mientras Frank y sus trabajadores observan por las cámaras. Él está a punto de salir, pero se da cuenta de que es una trampa así que decide mejor esperar. Más tarde vemos a una eromosa caminando, la cual se resbala porque no vio el letrero de piso mojado. Víctor la ayuda a levantarse y además queda flechado con la chica llamada Amelia. Lo malo es que resulta que la chica tiene novio. En fin, vemos a Víctor observando a las personas comer, pero él no tiene dinero. Lo bueno es que justo ve a una señora devolver un carrito y ser recompensada por esto. Y sí, Víctor ahora comienza a recolectar carritos para devolverlos y conseguir dinero para comer, todo perfecto. Incluso Víctor se compra unos libros para aprender inglés y se pone a estudiar, lo cual también resulta bien porque ya puede entender los noticieros. Víctor va nuevamente con la policía a ver si la prueban esta vez, pero la policía que se llama Dolores nuevamente le dice que él no es aceptable todavía. Pero bueno, al parecer como Víctor va diario con ella, ya se están haciendo amigos, lo cual ve a este tipo vestido de rojo. Fuera de eso todo está bien, hasta que Fran al ver a Víctor y cómo está adaptándose decide que debe perjudicarlo, poniendo a un tipo para que recolecte los carritos y así Víctor ya no tenga ingresos para comer. Y no solo eso, sino que cuando Víctor estaba comiendo galletitas con crema ve que Amelia está llegando, parecía que ella le estaba saludando pero no, era su novio, el cual hace caer la comida de Víctor. En fin, recuerdan al tipo de rojo que vio cuando Víctor y la policía Dolores hablaban, pues se llama Enrique y trabaja en el sector de alimentos, y está enamorado del oficial. Le propone a Víctor el trato de darle comida a cambio de que le consiga información sobre el oficial Dolores, Víctor dice que vale, y en los próximos días se pone a trabajar, consigue información, recibe comida, consigue información, recibe comida y así, todo nuevamente bien. Hasta que un día Frank llama a Víctor con un aparato que le dieron, Víctor corre emocionado porque piensa que su problema se solucionó, pero al llegar Frank le dice que la solución que hallaron es hacer pasar a Víctor como refugiado. Lo único que él tiene que decir es que tiene miedo volver a su país, lo cual Víctor no quiere decir porque ama su patria, en fin no se solucionó el problema, pero si Víctor nunca dijo que no amaba a su hogar. Un día de esos Víctor ve nuevamente a Amelia, pero esta vez ella está alterada hablando por teléfono, porque resulta que terminó con su novio, más bien con su amante porque el tipo era casado y ella lo sabía. Bueno los chicos se ponen a charlar, se presentan y todo, el único detalle es que como Víctor no habla muy bien inglés, Amelia entiende que Víctor es contratista de construcción. Amelia le invita a Víctor a salir a cenar canelones, pero Víctor dice que no, pues porque no puede salir y porque no tiene dinero. Lamentablemente Amelia lo toma a mal, y piensa que le rechazó porque piensa que es una chica fácil y se va, pero Víctor no se rendirá, y para que se dé la cena, él comienza a buscar trabajo en las tiendas dentro del aeropuerto, lo cual sale mal porque no consigue nada. Más tarde Víctor está recorriendo el aeropuerto, y llega a una parte que todavía está en construcción, y como no tiene nada que hacer, pues se pone a construir, incluso bailando hace el trabajo, hasta que amanece y los trabajadores lo encuentran. Lo bueno es que ven el trabajo de Víctor y como es bueno, lo contratan para trabajar todos los días. Uno de esos días Enrique invita a Víctor a jugar cartas, con el de limpieza llamado Gupta y el de equipaje llamado Mulroy. Al principio Gupta desconfía de Víctor, pero luego todos se hacen amigos. Bueno pasan unos días y Víctor se vuelve a encontrar con Amelia, charlan un poco sobre la historia de Napoleón y así, y esta vez sí quedan para una cita para después porque Amelia tiene que irse. Por el lado de Frank, él estuvo observando a Víctor, y le pregunta a Turman cuánto gana. Él le dice que Víctor gana 19 dólares la hora, lo cual es más que Frank. Y nuevamente Frank por su envidia, hace que lleven a Víctor a la comisaría del aeropuerto y lo encierra. El punto es que llega a un comité de revisión para el aeropuerto. Frank está guiando el comité y así, cuando llega a Turman diciéndole que hay una situación. Frank va y resulta que es un pasajero que estaba transportando medicamentos, lo cual sin permiso es ilegal, y el tipo se volvió loco cuando le quisieron quitar los medicamentos. Lo bueno es que el tipo no habla inglés, sino el idioma de Víctor, por lo cual Frank va con Víctor y le dice que si le ayuda siendo intérprete, lo dejará volver libre al aeropuerto. Víctor comienza a hablar con el tipo, el cual le dice que los medicamentos eran para su padre. El tipo suplica y todo, pero Frank dice ni madres. Lo bueno es que Víctor sabe que si las medicinas son para animales no necesitan permiso. Así que hace que el tipo diga que las medicinas son para gatos, y pues le dejan llevar las medicinas que realmente eran para su padre. ¡Qué buena noticia! Lo malo es que Frank se quedó re molesto y comienza a gritarle a Víctor. Escena que ve el jefe de Frank poniendo en riesgo así el ascenso. Lo importante es que Gupta comienza a contar lo que ocurrió ese día a los trabajadores del aeropuerto, y así nuestro Víctor se vuelve admirado y querido por todos. ¡Este muchacho me llena de orgullo! Víctor, sabiendo que Frank quedó mal parado, va con él llevándole un regalo para disculparse. Pero Frank, de perdonar ni madres, le dice que mientras él trabaje ahí, Víctor no pisará a Estados Unidos nunca. En fin, Víctor vuelve al aeropuerto, y se prepara para la llegada de Amelia, incluso se compra un traje. Llega el día de la llegada y Víctor está esperando ahí junto a su amigo Gupta, el cual le cuenta que él no es de Estados Unidos, sino que en su país él apuñaló a un policía abusivo y huyó para no ser apresado. Bueno, Amelia llega, y los amigos de Víctor direccionan a Amelia para que llegue justo a donde Víctor está sentado. El punto es que Víctor la lleva a una cena en la terraza del aeropuerto, donde los amigos de Víctor hacen de mesero, chef y así, todo muy bonito. La cita al final de cuentas resulta bien, los chicos quedan en reencontrarse luego y Amelia se va. ¡Ay, el amor! Bueno, recuerdan que Enrique estaba pretendiendo al oficial Dolores, pues Enrique va con Víctor y le dice que compró un anillo, y que si se lo puede entregar a Dolores, Víctor así lo hace, y le dice a Dolores que el admirador lo estará esperando en un restaurante. Dolores va, y sí, sí acepta casarse con Enrique, de hecho se casan ahí en el aeropuerto, y Víctor coge el ramo de flores que lanza la novia. Lo malo es que nuevamente Frank entra en acción, hace llamar a Amelia que estaba a punto de encontrarse con Víctor y le dice todo sobre él, sobre cómo su país está en guerra, que vive en el aeropuerto desde hace nueve meses y todo, lo cual no cambia mucho pero bueno. Cuando Amelia se encuentra con Víctor, ella está molesta por la mentira, pero igual Víctor le muestra un regalo que él le hizo inspirado en los regalos de Napoleón, y también le cuenta por qué él llegó a Estados Unidos, que es porque su padre era admirador de una banda de jazz, y durante 40 años trató de conseguir los autógrafos de todos los integrantes de esa banda, pero no lo logró, murió faltándole el autógrafo de uno de los integrantes, por lo cual Víctor le prometió a su padre que terminaría lo que él empezó. ¿Estás llorando? No. Sí. En fin, lo más importante es que se realizan. Si la vi, pasará en que questo lu, ne di, se ci pensi, siamo co, me uffi, y im, cambiamos sul piu bello, sempre sul piu bello e vorreste. Días después Víctor despierta, y sus amigos llegan con las buenas nuevas, porque resulta que en Gracocha se acabó la guerra, todo bien, todo perfecto. Incluso Amelia le consigue a Víctor una visa por un día, para que entre a Estados Unidos a buscar al integrante faltante y así cumplir su promesa. Lo malo es que esto lo consiguió volviendo con su amante, que es el que consiguió la visa, así que Amelia se va con su amante y Víctor solo se queda con su corazón roto. Y no solo eso, sino que la visa no está aprobada todavía, y el que la debe aprobar es Frank. Víctor va con Frank, pero este no quiere. De hecho le dice que si Víctor no se va ese día a su país, él hará que despidan a Enrique, y devuelvan a Gupta a su país para ser arrestado por apuñalar a un policía. Víctor dice que vale, él volverá a su país pero que no les haga nada a sus amigos. Ese es un verdadero hombre. Pero Gupta no dejará que su amigo no cumpla su promesa por él, así que comete un delito para que se lo lleven a su país, y le dice a Víctor que cumpla su promesa. Ese es un verdadero hombre. Por el aeropuerto, los trabajadores que ya quieren a Víctor, lo acompañan a la puerta para ver su salida después de tanto tiempo a Nueva York, le dan regalos y todo. Frank para impedir esto, manda a la policía a la puerta, los cuales contra todo pronóstico, dejan salir a Víctor, incluso le prestan un saco. Víctor sale, se despide de Amelia, toma su taxi, llega a donde tocaba jazz el integrante faltante, consigue el autógrafo y así cumple su promesa, para luego volver a casa, en fin, fin. Suscríbete, activa la campanita, gracias a todas las nuevas personas que están llegando a este canal, compártelo con tus amigos, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!